Sam GM presenta fecha 4 de la Liga Argentina Parodia El cachorro cumple 100 partidos en Colón En esta jugada se salva por un palo Que tiro libre pega a Cristian Ferreira Y el portero queda cortando clavos José Ganota en un tiro de esquina Tremendo lío se arma en el área Ya lo tenían pero llega esta bomba Unión empata y el partido se termina Racing continúa con su racha ganadora En esta se salva porque se debió la bola Que lindo tiro garré para cantarlo Y a Sarmiento se le pasó la hora Que linda gambeta que culmina con un pase Para Augusto que de primera mete el saque A los supercampeones roba la revienta Y el rojo chocho que se lleva al empate El globo que arranca con dos goles pura hazaña Pero defensa y justicia no se da por muerto Empata Bobby ataca el hombre araña Y al último minuto remontan el juego Talleres en esta estuvo cerca de gritarlo Pero el portero pone huevo y no se deja Pavón corría como loco hacia el arco Se acomoda pero muy bien no le pega Arrancó perdiendo el millo con un gol de Nico Por esta patada Ibañez queda expulsado Un centro y cabecea Brian Romero Se termina y quedan empatados Se cumplen doscientos de Torrico y Ortigosa Sale una One Chin K queda en el palo Clava Fernández como si fuera lío Y en dos minutos Ramiro para empatarlo Con esta tijera central Córdoba lo usa Chávez se queda parado no entendía nada Pero se duermen en el último minuto Y con esta zurda Mateo lo empataba Patronato lo quería de bola parada Cabezazo en medio pero el portero atajaba Sale Gambetta, Amaga y Misilazo Estuvo cerca la lepra de ganarlo Estudiantes que suman tres puntos por goleada Cabecita y esto que no se como se llama Castro la mandaba a guardar de colgadita Pero Leandro no se conformaba Tres hombres al piso pero termina en golazo Que lindo la lleva atentos a este pivazo Pero antes que se termine el partido Un gol para descontar el resultado Vélez casi anota con esta tremenda bomba El portero tapa y no deja pasar la bola Los tucumanos también tuvieron su chance Pero se la morfa y quedan en empate Pero que tremenda esta fecha de la Liga Argentina Amigos y amigas Los invito a suscribirse Y activar la campanita para enterarse De los próximos videos Quiero mandar un saludazo Para mis amigos Gracias 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 Gracias